¡Suscríbete al canal! Sí, de momento. Bueno, y contanos por qué va de momento bastante bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Me va a tirar un avión con paracaídas. ¡Ey! Eso es bueno. Sí. Te trajo... Sí, muy mal. ¿Mamá? Me enganchó a mí. Ajá. ¿Y te contó mamá que van a saltar de 3.000 metros? No. ¿Y que van a caer a 200 kilómetros por hora? No. ¿Que van a caer a más de 200 kilómetros por hora? ¿Te lo contó? No. No. Vale. Ahora ya lo sabes. Vale. ¿Carmen? ¿Estás lista vos también? Sí. ¿Quién fue? Tu mamá te trajo, ¿no? Sí. Vale, ok. Pues chicos, ¿quieren mandar algún saludo? Amigos, familia, algún mensaje. ¿No quieren decir nada antes de saltar? ¿No? No, esperamos volver. O sea, ¿qué? Se quieren ir para el avión ya, ¿no? ¿Eh? Bueno. Bueno, chicos, disfruten mucho el salto y en un ratito nos vemos ahí en Caigalibro y todo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias.